Hay un escándalo reciente, tan reciente como que en octubre de este año, la FDA decidió excluir al NMN de su lista de suplementos dietéticos, pero déjenme les explico desde el principio. El Dr. David Sinclair es el líder en el ramo del antienvejecimiento y recientemente fue galardonado como la persona de la longevidad del año 2022 y entre muchas otras cosas es cofundador de la compañía MetroBiotec y esta compañía a principios de este año le mandó una carta al FDA pidiendo que regular el suplemento MNN y esto realmente lo hizo en respuesta a que la FDA recientemente había prohibido la venta de varios suplementos dietéticos. Entonces, no sabemos si esto se salió de control y si la prohibición que la FDA le hizo al NMN fue más allá de lo que Biotec pedía. Y el NMN todavía está de venta en el mercado. Aquí la pregunta es si la FDA puede prohibir un ingrediente natural. Y es que el NMN viene naturalmente en varios alimentos como los aguacates o como los pepinos y muchos otros alimentos. Entonces, cuando nosotros nos comemos esos alimentos, van a actuar como un NAD booster, nos van a subir los niveles de NAD igual que lo hace el suplemento de NMN. Pero aquí está el punto. La definición que tiene la FDA de un suplemento dietético en contra de una droga es diferente. Por ejemplo, la definición que ellos le dan a un suplemento dietético es un ingrediente natural que viene en los alimentos. Pero cuando esto puede ser usado para tratar una enfermedad, entonces es cuando se convierte en un medicamento. Entonces, esa es la gran diferencia y lo tienen que probar por medio de ensayos clínicos para poder determinar esto. Pero esto lo dice el Congreso, no lo dice la FDA. La FDA nada más está siguiendo reglas. Ahora, existen dos indicadores referentes a los suplementos. Uno es el IND, por sus siglas en inglés, que significa un nuevo fármaco en investigación. Y el otro es el NDI, por sus siglas en inglés, que significa nuevo ingrediente dietético. Pero, ¿cómo rompen el lazo entre el IND y el NDI? Lo primero es que hay que saber si puede tratar una enfermedad. Y esto tiene que ser probado a través de ensayos clínicos. Entonces, la compañía Metrobiotech presentó un IND, que es un nuevo fármaco en el mercado, con su nuevo producto, que es un NAD booster. Y su nombre es MIB626. Pero esto lo hizo después de que se presentó un NDI del NMN. Por eso es que el NMN se puede seguir vendiendo en el mercado. Y realmente en este escándalo, los que han salido ganando son los fabricantes del NMN. Pues han visto triplicadas sus ventas. También los fabricantes de suplementos dietéticos. Pues las personas preferimos mil veces un suplemento a un medicamento. Y también el público en general, porque definitivamente va a haber mucho más competencia. Lo que sí es que no sabemos cuándo van a sacar al NMN del mercado. Pero lo que sí sabemos es que necesitan meterlo dentro de otra categoría. Y esta pudiera ser dentro de la medicina natural. Pues hay muchísimos doctores y clínicas y hospitales que están usando este tipo de medicina para tratar a sus pacientes. Y si fuera así, lo pudieran vender en tiendas de suplementos, en tiendas naturistas, en tiendas de alimentos saludables, o incluso en farmacias. Porque definitivamente el NMN ha mostrado ser eficaz tratando padecimientos, dando muy buenos resultados. Es por eso que hay tanta problemática. Entonces necesitan ponerlo dentro de otra categoría. Por otro lado, la compañía Metrobiotech del Dr. Sinclair desarrolló una forma patentada del NMN, que se llama el MIV-626, como les había dicho antes. Y esta ya está catalogada como un fármaco, como una medicina. Y el Dr. Sinclair la describe como un supernat booster. Y este se ha visto en ensayos clínicos que tiene potencia para aumentar la fuerza de resistencia, mantener en niveles óptimos el colesterol y muchísimos otros beneficios de salud. Entonces tal vez la intención de Metrobiotech de mandar a la FDA a que investigara el suplemento de NMN fue como una medida de protección a su nuevo producto. Pues tantos años de estudio y de investigación merecen quedarse con el reconocimiento de su creador, el Dr. David Sinclair. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro y yo los voy a mantener informados. ¡Gracias!